¡Suscríbete al canal! A dos metros de ti Capítulo 5 Estela Abro la puerta de la escalera, abrochándome la chaqueta mientras comienzo a subir los escalones hasta el techo. Mi corazón está latiendo tan fuerte en mis oídos que apenas puedo escuchar mis pasos debajo de mí mientras subo los escalones. Él tiene que estar loco. Sigo imaginándolo parado al borde del techo, a punto de desplomarse siete pisos hasta su muerte, el miedo pintado en cada facción de su rostro, nada como su anterior sonrisa de confianza. Jadeando, paso el quinto piso y me detengo un momento para recuperar el aliento, mientras mis palmas sudorosas se aferran a la barandilla de metal. Miro por la escalera hacia el piso superior, con la cabeza dando vueltas y el dolor de garganta ardiendo. Ni siquiera tuve tiempo de tomar mi oxígeno portátil. Solo dos historias más. Dos más. Me obligo a seguir escalando. Mis pies se mueven en orden. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Finalmente, la puerta del techo está a la vista, abierta por debajo de una brillante alarma roja, lista para sonar. Dudo, mirando desde la alarma a la puerta y viceversa. Pero, ¿por qué no se disparó cuando Will la abrió? ¿Está dañada? Entonces lo veo. Un billete de dólar doblado que mantiene presionado el interruptor. Evita que suene la alarma y dejando que todos en el hospital conozcan a un tipo loco con fibrosis quística y tendencias autodestructivas colgando en el techo. Sacudo la cabeza. Él podría estar loco, pero eso es inteligente. La puerta está abierta con una billetera y la empujo tan rápido como puedo, asegurándome de que el billete de un dólar permanezca firmemente en su lugar sobre el interruptor. Me paro en seco y recobro el aliento por primera vez en 48 escalones. Mirando a través del techo, me siento aliviada al ver que se ha alejado una distancia segura del borde y no ha caído hacia su muerte. Se vuelve a mirarme mientras jadeo, con una expresión de sorpresa en su rostro. Acerco mi bufanda roja mientras el aire frío me azota la cara y el cuello, mirando hacia abajo para ver si su billetera todavía está encajada en la jamba de la puerta antes de ir hacia él. ¡Tienes ganas de morir! Grito, deteniéndome a unos 3 metros de distancia de él. Él puede hacerlo, pero yo ciertamente no. Sus mejillas y nariz están enrojecidas por el frío y una fina capa de nieve se ha acumulado en su ondulado cabello castaño y en la capucha de su sudadera color burdeos. Cuando se ve así, casi puedo fingir que no es tan idiota, pero luego comienza a hablar de nuevo. Se encoge de hombros casualmente, señalando desde el borde del techo hasta el suelo. Mis pulmones están tostados, así que voy a disfrutar de la vista mientras pueda. ¡Qué poético! ¿Por qué esperaba algo diferente? Miro por delante de él para ver el brillante horizonte de la ciudad a lo lejos, muy lejos. Las luces navideñas cubren cada centímetro de cada árbol. Más brillantes ahora de lo que las he visto cuando hacen que el parque vuelva a la vida. Algunas incluso están tendidas de un árbol a otro, creando este camino mágico por el que podrías caminar debajo, retroceder boquiabierto. En todos mis años aquí, nunca he estado en el techo. Temblando, me aprieto la chaqueta con más fuerza, envolviendo mis brazos alrededor de mi cuerpo, mientras muevo mis ojos hacia él. ¿Buena vista o no? ¿Por qué alguien querría arriesgarse a caer siete pisos? Le pregunto, preguntándome genuinamente qué poseería alguien con pulmones defectuosos para hacer un viaje al techo en pleno invierno. Sus ojos azules se iluminan de una manera que hace que mi estómago haga volteretas. ¿Has visto París desde un tejado, Estela? ¿O Roma? ¿O aquí, incluso? Es lo único que hace que todo este tratamiento de mierda parezca pequeño. ¿Tratamiento de mierda? Pregunto, dando dos pasos hacia él, dos metros y medio de distancia, el límite. Ese tratamiento de mierda es lo que nos mantiene vivos. Resopla, poniendo los ojos en blanco. Ese tratamiento de mierda es lo que nos impide estar ahí abajo y vivir realmente. Mi sangre comienza a hervir. ¿Sabes siquiera la suerte que tienes de estar en este ensayo de drogas? Pero solo lo das por sentado, un mocoso mimado y privilegiado. Espera, ¿cómo sabes sobre el ensayo? ¿Has estado preguntando por mí? Ignoro sus preguntas continuando. Si no te importa, entonces vete, le respondo. Deja que alguien más tome tu lugar en el ensayo, alguien que quiera vivir. Lo miro, observando cómo cae la nieve en el espacio entre nosotros, desapareciendo a medida que aterriza en el polvo bajo nuestros pies. Nos miramos el uno al otro en silencio y luego se encoge de hombros, su expresión ilegible. Da un paso hacia atrás, hacia el borde otra vez. Tienes razón. Quiero decir, me estoy muriendo de todos modos. Estrecho mis ojos hacia él. Él no lo haría, ¿verdad? Otro paso atrás y otro. Sus pasos crujen en la nieve recién caída. Sus ojos están fijos en los míos, desafiándome a decir algo, a detenerlo. Desafiándome a llamarlo. Más cerca, casi hasta el borde. Inhalo bruscamente, el frío raspa el interior de mis pulmones. Él cuelga un pie del extremo, y el aire libre hace que mi garganta se contraiga. Él no puede. ¡Will! ¡No! ¡Para! Grito, dando un paso más hacia él. Mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Se para, con la pierna flotando por el borde. Un paso más, y habría caído. Un paso más, y lo habría hecho. Nos miramos el uno al otro en silencio, sus ojos azules curiosos, interesados, y luego comienza a reír, fuerte, profundo y salvaje, de una manera tan familiar que se siente como presionar un moretón. ¡Oh, Dios mío! La mirada en tu cara no tiene precio. Imita mi voz. ¡Will, no! ¡Para! ¿Estás jodidamente bromeando? ¿Por qué harías eso? ¡Caer a tu muerte no es una broma! Puedo sentir mi cuerpo temblando. Me meto las uñas en la palma de la mano, tratando de detener el temblor mientras me alejo de él. ¡Oh, vamos, Estela! Me llama. Solo estaba bromeando. Abro la puerta de la azotea y paso por encima de la cartera, con ganas de poner tanto espacio como sea posible entre nosotros. ¿Por qué me molesto? ¿Por qué subí cuatro pisos para ver si estaba bien? Empiezo a correr los primeros pasos, estirándome para darme cuenta. Me olvidé de ponerme la mascarilla. Nunca olvido mi mascarilla. Disminuyo la velocidad y luego me detengo por completo cuando una idea aparece en mi cabeza. Subiendo de nuevo a la puerta, levanto lentamente el billete de dólar del interruptor de la alarma, guardándolo en el bolsillo mientras vuelo de regreso al tercer piso del hospital. Apoyándome contra la pared de ladrillo, recupero el aliento antes de quitarme la chaqueta y la bufanda, abrir la puerta y caminar hacia mi habitación, como si acabara de salir de la UCI. En algún lugar en la distancia, la alarma del techo se apaga cuando Will abre la puerta para volver al interior. Distante, pero a todo volumen cuando suena por la escalera retumbando en el pasillo. No puedo evitar sonreír. Julie arroja una carpeta azul para pacientes sobre el escritorio detrás de la estación de enfermeras, sacudiendo la cabeza y murmurando para sí misma. ¿El techo, Will? ¿De verdad? Es bueno saber que no soy la única a la que está volviendo loca. Miro por la ventana, observando cómo cae la nieve en el resplandor fluorescente de las luces del patio. El pasillo finalmente se queda en silencio después de la reprimenda de Will de una hora de duración. Mirando el reloj, veo que son solo las 8 de la noche, lo que me da mucho tiempo para trabajar en el número 14 de mi lista de tareas pendientes. Preparar la aplicación para la prueba beta y en el número 15, tabla de dosis completa para la diabetes, antes de irme a la cama esta noche. Reviso mi Facebook rápidamente antes de comenzar. Aparece una notificación roja para una invitación a un viaje de graduación este viernes por la noche en Cabo. Hago clic en la página y veo que utilizaron la descripción que había redactado cuando aún estaba organizando esto y no estoy segura de si eso me hace sentir mejor o peor. Me desplazo por la lista de personas que van y veo las fotos de Camila y Mia y las de Mason, ahora sin Brooke. Seguidas de las fotos de media docena de personas de mi escuela que ya respondieron con un sí, mi iPad comienza a sonar y veo una llamada de FaceTime de parte de Camila. Es como si supieran que estaba pensando en ellas, sonrío y deslizo el dedo hacia la derecha para aceptar la llamada, casi cegándome cuando el brillante sol de cualquier playa prístina en la que están sentadas irrumpe en la pantalla de mi iPad. ¡De acuerdo! ¡Estoy oficialmente celosa! Digo cuando la cara de Camila quemada por el sol aparece a la vista. Mia se lanza para poner su cara sobre el hombro de Camila, su cabello rizado rebota en el marco. Está usando el traje de baño de una pieza de lunares que le ayudé a elegir, pero claramente no tiene tiempo para bromas. ¡Ay, chicos lindos allí! Y no te atrevas a decir... ¡Sólo Po! Decimos al mismo tiempo. Camila se encoge de hombros arreglando sus lentes. ¡Po cuenta! ¡Es lindo! Mia risopla empujando a Camila. ¡Po está mil por ciento no interesado en ti, Camila! Camila la golpea juguetonamente en el brazo y luego se congela, entrecerrando los ojos. ¡Oh, Dios mío! ¿Está ahí Estela? ¿Hay un chico lindo allí? Ruedo mis ojos. ¡Él no es lindo! ¡Él! Las dos gritan de alegría y puedo sentir la cascada de preguntas que están a punto de derramarse sobre mí. ¡Me tengo que ir! ¡Hablamos mañana! Digo mientras protestan y cuelgan. El momento en el techo todavía está un poco demasiado fresco y extraño para hablar. La página de la fiesta en la playa de Cabo vuelve a verse. Coloco el cursor sobre No Voy, pero no puedo hacer clic en él todavía. Así que en lugar de eso, solo cierro la página y levanto Visual Studio. Abro el proyecto en el que he estado trabajando y empiezo a revisar las líneas y líneas de código, ya sintiendo que mis músculos se relajan mientras lo hago. Encuentro un error en la línea 27, donde coloco una C en lugar de una X para una variable y un signo igual faltante en la línea 182. Pero aparte de eso, la aplicación finalmente parece lista para ir a la versión beta. Casi no puedo creerlo. Celebraré con una taza de pudín más tarde. Intento pasar a completar la tabla de dosificación para la diabetes en mi hoja de cálculo de las afecciones crónicas más relevantes, clasificando según las diferentes edades, pesos y medicamentos. Pero pronto me encuentro mirando las columnas en blanco, con las yemas de mis dedos tocando el borde de mi computadora portátil, mi mente a un millón de kilómetros de distancia. Me estiro para agarrar mi cuaderno de bolsillo, tachando el número 14 y tratando de obtener la sensación de calma que generalmente proviene de los elementos de la lista de tareas pendientes, pero no llega. Me congelo mientras mi lápiz se cierne sobre el número 14, mirando desde las columnas y filas en blanco en mi hoja de cálculo hasta la tabla de dosificación completa para la diabetes. Inconcluso. ¡Iuuh! Tiro el cuaderno sobre mi cama. La inquietud y el malestar llenan mi estómago. De pie, camino hacia la ventana. Mi mano empuja a las persianas. Mis ojos viajan al techo, al lugar donde Will estaba parado antes. Sé que era su persona habitual cuando llegué allí, pero no me imaginé la tos y el tambaleo, o el miedo. El señor, la muerte viene para todos nosotros. No quería morir. Inquieta. Camino hacia mi carrito de medicamentos, esperando que pasar a medicamentos antes de acostarse en mi lista de tareas me ayude a calmarme. Mis dedos golpean el metal del carro mientras miro el mar de botellas. Luego vuelvo a mirar por la ventana hacia el techo y luego a las botellas. ¿Está haciendo sus tratamientos? Probablemente, Barb pueda obligarlo a tomar la mayoría de sus medicamentos, pero no puede estar allí para cada dosis. Ella puede atarlo a su Aflovest, pero no puede asegurarse de que lo mantenga encendido durante la media hora completa. Probablemente, no esté haciendo todos sus tratamientos. Trato de repasar los medicamentos en el orden en que los tomo, revolviéndolos en el carrito. No, todos los nombres se confunden. En lugar de sentirme calmada, siento más y más frustración, la ira subiendo por los lados de mi cabeza. Lucho con la tapa de un diluyente de moco, presionándola con todas mis fuerzas e intentando retorcerla. No quiero que muera. El pensamiento se sube a la montaña de frustración y planta una bandera, clara y ruidosa, y tan sorprendente para mí que ni siquiera la entiendo. Solo lo veo caminando de regreso al borde de ese techo. Y a pesar de que él es el peor de los casos, no quiero que muera. Giro la tapa bruscamente y sale volando. Las píldoras se derraman sobre mi carrito médico. Enojada, golpeo la botella. Las pastillas saltan de nuevo con la fuerza de mi mano. ¡Maldita sea! Gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo, seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos! ¡Suscríbete al canal!